En el corazón de América India, bajo el cielo azul, un sol tropical regala su luz. En ese rincón de noche divina, de tierra bermeja vive el Paraguay pleno de lleno. Sus hombres valientes, de temple de acero, cultivan la tierra, pulsan la guitarra y arpa guaraní. Sus bellas mujeres, de ojos de luceo, de manos pequeñas como en un milagro de quebran un día. En la tierra de los yerbales, nunca falta una sombra amiga. Sus hermosos manantiales, con su frescura, calman dolor. Si una pena turba tu vida, y una herida sangraña el alma, es propicia allí la brisa, para la dicha y para el amor. Entre los naranjos, la macana diva, brindan las caricias del suave columbio a los bogobás. Se escucha cretando, un himno a la vida, de ritos paganos que los naturales riven a tu paz. Paraguay eterno, de bravos soldados, heroicas mujeres de la residenta de un mundo asombroso. En la tierra de los yerbales, nunca falta una sombra amiga. Sus hermosos manantiales, con su frescura, calman dolor. Si una pena turba tu vida, y una herida sangraña el alma, es propicia allí la brisa, para la dicha y para el amor.